Bueno, vamos a conversar hoy con el candidato al gobernador del Partido Obrero que nos visita hoy Fabián Servil. Fabián, gracias por venir, creo que es la primera de ellas como candidato al gobernador y queremos traer a todas las expresiones. ¿Cómo va a marchar la campaña? ¿Cómo va todo? Bueno, hola Liliana, primera como candidato, pero varias veces hablado, conversado, porque el Partido Obrero no es un partido que aparece solamente en la campaña electoral. Somos una organización que venimos luchando, venimos tratando de organizar a los trabajadores, en defensa siempre de los intereses de los propios trabajadores, el tema del trabajo, el salario. Y bueno, ahora en esta oportunidad como candidato en el marco de una campaña electoral donde humildemente el Partido Obrero lo que quiere ofrecer sobre la mesa es nuestras propuestas, nuestros planteos, que me parece son los planteos y la propuesta de los problemas más profundos que atraviesa la población trabajadora. Es el problema del trabajo, del salario, las condiciones laborales, el tema de la vivienda, el tema de la educación, problemas muy serios que a veces con el ruido de los jingles o con este abuso, esta invasión de cartelería, no se discuten los problemas reales de la gente si no estamos en la pirotecnia. Nosotros queremos que realmente en una campaña electoral debería discutirse los problemas centrales que atravesamos. Hoy la población está atravesando una situación muy crítica, muy dura, tenemos casi la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, hace poquito se dio a conocer un índice acá de Formosa Capital donde uno de cada cuatro niños no llega a cubrir la comida que necesita a diario. Entonces todo el régimen político tendría que estar discutiendo cómo resolver este problema, la pobreza, el hambre, la infancia, sin embargo esto no vemos en la campaña electoral. Entonces bueno, venimos acá con el Partido Obrero a traer estos problemas, estos planteos y bueno, y una propuesta que nosotros tenemos que... Formosa tiene salida de esta crisis y sí, hay salida. Ahora no lo podemos hacer sobre los términos de los que nos están gobernando y los que quieren gobernar también casi con el mismo libreto que en Fran. Ahora, nosotros creemos que es hora que en la provincia gobiernen los trabajadores en defensa de la población trabajadora. ¿Me puede contar ustedes qué quieren hacer? Nosotros en principio queremos resolver, como te decía, uno de los problemas del trabajo. Tenemos una juventud que no tiene laburo, que tiene que ir a otra provincia a tratar de encontrar algún trabajo y poder desarrollar su vida. El problema, el eje del trabajo para nosotros es fundamental. Por eso necesitamos que se genere, obviamente, fuentes laborales. Y en ese sentido, y tomando en cuenta en Formosa, con el atraso que nos ha sumergido el gobierno, hay que arrancar con un plan de obras públicas que sea impactante, que por un lado mejore las condiciones de los barrios, mejore las condiciones de los pueblos. Nosotros tenemos serios problemas estructurales. Bueno, haciéndose estas obras públicas, el tema de la vivienda, por ejemplo, también es clave. Resolver el problema del techo a muchas miles de familias que hoy no tienen techo. Se resuelven varios problemas sociales y, de paso, se genera trabajo. Hoy eso no está en la provincia. Lo que hay es muy a cuenta gota. Y tenemos un gobierno que incluso alega que tiene superávit fijar todos los años. Y nosotros permanentemente también denunciamos esto, porque el superávit que hace propaganda Infran es la plata que no está en el pueblo. Por ejemplo, en las obras públicas, por ejemplo, también el problema del salario. Es la otra cuestión que nos interesa mucho discutir, el tema del salario. Hoy, para no ser pobres, se necesitan 230.000, 240.000 pesos. Esta escalada inflacionaria que tenemos que no hay salario que aguante, y mucho menos cuando los salarios son muy bajos. Por ejemplo, en Formosa. Formosa tiene uno de los salarios más bajos del país. Hablamos de los empleados estatales, pero también de los privados. Ni qué hablar de los empleados municipales. Y del interior de la provincia hay trabajadores municipales que ganan menos que un plan social, por ejemplo. Entonces, hay que discutir el tema del salario. Nosotros planteamos que ningún trabajador debe ganar por debajo del costo de la canasta de pobreza. Que conceptualmente eso es el salario. ¿Cuánto debería valer un salario? Bueno, lo que cuesta vivir. Y cuando hablamos de canasta familiar, hablamos de la persona que trabaja y de su grupo familiar. Siempre se habla de los índices de grupo familiar de cuatro personas, ¿no? Bueno, ningún trabajador debe ganar por debajo de ese valor. Para tener una vida mínimamente digna, como nos merecemos, por el cual uno se esfuerza y se levanta todos los días, y va al laburo, va al trabajo, por lo menos debería tener, digamos, un salario digno. Hoy el promedio salarial es muy bajo en la provincia. Entonces, bueno, si nosotros fuéramos gobierno, arrancaríamos cambiando un poco la realidad de Formosa, mejorando, obviamente, los salarios, avanzando con un verdadero plan de obras públicas. Acá se habla mucho, el gobierno habló mucho de la reparación histórica. En su momento algo vino, ahora eso ya no se ve. Incluso vamos a un problema de recesión, es otro problema más general. Pero queremos avanzar con el tema de las obras públicas, queremos darle estabilidad laboral a los trabajadores, muchos de ellos estatales que están bajo diferentes figuras precarias, como sea monotributista, como sea pasante, o directamente trabajando en negro, incluso, digamos. Queremos y exigimos, y si fuéramos gobierno, haríamos también de forma inmediata el paso a planta permanente de todos estos sectores trabajadores, que son muchos. Hay que darle garantía, hay que darle estabilidad a los trabajadores. Entonces, no puede ser que hoy alguien que esté trabajando dentro del Estado gane miseria e incluso no tenga esa tranquilidad de saber que tiene un trabajo que le va a durar el tiempo que quiera que le dure, ¿no? Entonces, estos son los ejes centrales que a nosotros nos interesa discutir. Obviamente está la otra cuestión, la cuestión de la producción. Formosa es una provincia agrícola, pero cada vez produce menos. Sí, Formosa atraía fuerza de trabajo, atraía a trabajadores, venían de otras provincias, incluso de otros países, a laburar. Hoy expulsamos a la juventud a buscar en otras provincias trabajo. Para eso, para que haya trabajo, hay que tener una buena intervención por parte del Estado. Para eso, primero tiene que recuperar la banca. El Estado tiene que tener su banco, y que esté el banco al servicio de la producción, con líneas de crédito, con tasas de intereses accesibles. Porque hoy tenemos muchos productores que incluso tienen un pedazo de tierra. Pueden tener 50 hectáreas, pueden tener 100 hectáreas, pero no tienen los recursos para producirlo. Entonces se ven obligados a alquilar o a vender su pedacito de tierra. Y eso genera más desocupación, y genera más parálisis de la economía, menos producción. Por lo tanto, es necesario tener una mirada muy profunda de la realidad de los trabajadores del campo. Y el Estado es fundamental para eso. Por eso estamos planteando también la creación o la estatización del banco de la provincia, como se tenía antes. Obviamente, debería funcionar mucho mejor, porque en el pasado hicieron un desastre, algunos se beneficiaron, se hicieron muy ricos. Pero necesitamos tener un banco que realmente esté expuesto al servicio del desarrollo de la producción. Hay muchos emprendedores, no solamente del campo, también en la ciudad, que necesita del apoyo del Estado para poder llevar adelante sus emprendimientos, sus trabajos. Y bueno, de esa forma, aumentar el ejercicio económico y cambiar realmente la realidad de nuestra provincia. Formosa es una provincia rica, pero que fue empobrecida durante todas estas décadas. Y bueno, no merecemos esta vida, necesitamos, y podemos tener otro tipo de vida, donde se garantice el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud. El problema de la salud es muy grave. En Formosa, capital, ni qué hablar en el interior. Lo sabemos nosotros, en las recorridas que hacemos en cada pueblo, donde los hospitales realmente están vaciados de profesionales, de tecnología, de insumos. Está realmente, nuestra salud está en terapia intensiva. Lo que dice el gobierno, para nosotros es un relato, no tiene nada que ver con la realidad, porque incluso les voy a decir que tenemos un modelo en cuestión de materia de salud para todo el país. No, este modelo de IMPRAN, este modelo de gobierno, nosotros no lo queremos. Queremos realmente que los hospitales estén cargados de profesionales, de tecnología. Pero digo, estos centros que se han habilitado, que son especializados, ¿no? Con el tema del tratamiento del cáncer, los hospitales distritales, los centros de salud, ¿dónde queda todo eso? Porque eso se hizo y funciona. Eso funciona y incluso funciona para un relato del gobierno. Pero la gente se atiende ahí, ¿qué clase de relato es entonces? Y los hospitales del interior. Pero también se atienden ahí. No, ese es el problema, no hay atención. ¿Cómo no va a haber atención? No hay atención. No estoy diciendo exagerado. O sea, todos los días se atiende gente, sí. En muchos lugares, en el hospital interior, no le hace falta ir lejos. Hay que ir a Pirané, hay que ir al Colorado, hay que ir a pueblos cercanos, incluso grandes. Muchas veces no tienen ni para hacer un yeso. Han convertido los hospitales en una agencia de arremis. O sea, yo entiendo, Fabián, por ahí que... Van los enfermos, les suben a la morada y se lo traen para acá. Yo entiendo las críticas que se suelen hacer, no sé quién para decir, no opinen, pero cuando llega una línea en la que... No puedo convalidar lo que me estás diciendo. En el interior y acá se atienden que la atención pueda ser buena o mala, que te guste como el profesional, te está ejerciendo, o en este caso, los enfermeros como te están dando el servicio, es una cosa. Que no haya en ese momento disponibilidad de algo en especial es una cosa... Porque yo no puedo convalidar que vos me digas que no se atienden o que es un relato. Y no te voy a hacer cargo a vos de lo que yo digo, ¿no? No, pero yo no puedo decir que me parece que es así porque no es así. Bueno, yo te invito a que hable con cualquier ciudadano del interior y te va a relatar. Yo no estoy inventando nada. Estos son experiencias, son historias de personas del interior. Yo vengo a recorrer Espinillo, Tacaglé, Espio Belgrano. Y cuando planteo cuál es el problema más urgente, en todas partes coincide el tema de la salud. Que van a los hospitales y tienen estos problemas. En Espinillo van al hospital y no lo encuentran al médico. Tienen que ir a buscar a la casa. No estoy exagerando y no estoy mintiendo. Son los relatos de los poberinos, la gente que vive en esos lugares. Claro, Fabián, pero vos partías de una base y decirme que es un relato y que no existe nada. Al decir nada, es una palabra muy fuerte. Digo, puedo entender que haya deficiencia, no digo que no, pero decirme que no hay nada. Todo relato se tiene que apoyar en un dato. Sí. El gobierno se apoya sobre el dato de que construye hospitales. Sí, construye hospitales. Hay hospitales. Es el dato sobre el cual apoya el relato de que tenemos un sistema de salud modelo. Pero diga, el edificio está, no puedo decir que no, está, está. Por eso, a ver si me explico. Sí. Ese es el dato en el cual el gobierno apoya su relato de que tenemos el mejor modelo de salud del país. ¿A vos te parece que tenemos el mejor modelo de salud del país? Yo creo que es un modelo aceptable cuando hablamos de salud. Bueno. No sé si es el mejor, pero que es aceptable, es aceptable. Ese es el problema en nuestro punto de discordancia, donde la gente dice que no. De lo que me viene a la memoria ahora acá, el hospital en el que se atienden las emergencias, con el tema de los dientes, el hospital odontológico, la gente va, no tiene que pagar nada, las urgencias se atienden. Ahora, es otra cuestión si tenés que sacarte uno a la sala, que me parece que esas urgencias no se atienden. Pero que hay atención y que te reciben y te atienden sin preguntarte ni siquiera por qué estaría mal, de qué partido sos o no. Te pierden el documento y en el momento se te atiende. Bueno, eso ya sería otra fe. No, no digo porque se critica todo, pero en este caso es el DNI y ya pasa a que se le dé la solución. Te invito a que vayas al hospital central para no ir al interior. Al hospital central. Te dan turno para los profesionales. Te dan una vez por mes. Claro, demora es una cosa, pero que hay... Pero el problema de la salud no se puede aceptar las demoras. Porque en problemas de salud estamos jugando con la vida de la gente. ¿Cómo se solucionaría esto? Una úlcera no tratada a tiempo se puede convertir en un cáncer. Por eso, Fabián, ¿cómo lo solucionan ustedes? Entonces, triplicando presupuesto en salud. ¿Por qué no va más presupuesto en salud para equipar el profesional y en la paratología? ¿Cuánto va hoy por hoy a salud? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto va hoy por hoy a salud? Mirá, el porcentaje es muy inferior. Nosotros, ahí tenemos un problema, no se discute cuánto se va a destinar. Pero por eso te consulto, yo no sé. ¿Vos sabés cuánto se destina a salud? Mirá, no. Concretamente porque no está discutido. Sí. ¿Sí? Porque el gobierno... No, porque por ahí uno dice tripliquemos, pero ¿y cuál es la base? Yo no sé, por eso te pregunto. Se supone que vos sabés si... Para eso necesitamos que el gobierno levante esta ley de emergencia económica que por el cual se vale para no discutir el presupuesto de la provincia. Porque no se discute el presupuesto. ¿Cuánto debería ser el presupuesto? Bueno, algo que debería ser discutido. Pero no se discute porque la legislatura le aprueba la ley de emergencia y le da esa prerrogativa al Poder Ejecutivo. ¿Le podés explicar a la gente qué es la ley de emergencia? Porque por ahí no todos saben. Si la ley de emergencia del gobierno a partir del 2001, si no me estoy equivocando, en el marco de la crisis del país, digamos, dejó de discutir en la legislatura lo que debería discutirse el presupuesto que se llama siempre la ley madre, porque de ahí surgen todas las demás leyes y todas las acciones del gobierno, eso en la provincia dejó de discutirse en el 2001. La legislatura lo que hace, aprueba esta ley de emergencia económica que le permite al Ejecutivo, es decir, al gobierno, al gobernador, manejar el presupuesto a su antojo. Es decir, esto va para acá, esto va para salud, esto para educación, esto para obra, incluso puede modificar, es decir, no hay una ley que prevea cuánto es lo que se invierte, o debería invertirse, sino que el gobierno dice, bueno, puedo poner 10 acá en salud y dentro de dos meses, bueno, no, saco 5 y dejo 5 y estos 5 mando a otro lado, ¿se entiende? Es un manejo absoluto y personal del presupuesto de la provincia. Nosotros, por ahí los televidentes a lo mejor tienen referencia, siempre hay mucho alboroto político a nivel nacional cuando se discute el presupuesto, el presupuesto, la ley del presupuesto. Eso también tendría que hacerse en la provincia. A nivel nacional se discute, a veces sale, a veces no sale, pero en la provincia no existe esta posibilidad. Entonces la población no caemos en esta duda, como vos planteaste, ¿cuánto es el presupuesto de salud? Nosotros no podemos saber cuánto destina o va a destinar. No, pero se da, o sea, se dan los números, yo no me acuerdo en este momento porque tengo la punta en casa, pero te dicen. Se da sobre el año vencido, o sea, en marzo del año que viene el gobierno nos va a contar cuánto es lo que se destinó. Después tampoco se sabe cuánto es lo que viene de nación, digamos ahí bien cuánto es lo que se destina, de nación cuánto es lo que aporta la provincia, por no ser casi 90% de coparticipación. Sí, pero es muy difícil acceso para la población. No, en internet llegás, ahí nomás te ponés, yo no me acuerdo la página. Pero hay que saber leer los números, porque bueno, eso ya no importa. Yo te explico, Fabián, es mi obligación, yo no tengo que coincidir con la manera en la que vos pensás, pero es mi obligación explicarle a la gente que sé cómo se hace, o que entiendo que hay algunas cosas que no se están diciendo correctamente. La interpretación es otra, pero la información es pública, el presupuesto se aprueba, nos dan los datos con el año vencido, en eso tenés razón, los diputados siempre se quejan de que les llega una semana antes, cuando debería ser un mes antes, pero tienen también la información y pagan asesores para estar un poquito más informados a la hora de darnos los detalles. Pero el problema es discutir el presupuesto, no el informe después. El tema es que se pueda discutir dónde se va a destinar. ¿Y cómo lo harían ustedes? Ponele, vos sos gobernador. Nosotros exigiríamos. ¿Cómo lo harías? En principio seríamos en ese sentido mucho más democráticos de lo que es en este momento el gobierno. Pero por eso te consulto, ¿cómo lo harías? Y se discutiría el presupuesto en la legislatura. Pero eso ya se supone está hoy por los legisladores. No, ese es el problema que te digo, no se discuta el presupuesto en la legislatura. O sea, ¿vos qué harías? ¿Lo mandarías antes? No, se tiene que discutir en la legislatura, tiene que salir por la legislatura. Es la ley como cualquier ley, el presupuesto es una ley. Y como cualquier ley, tiene que salir por la legislatura, si fuera democrático. O sea, sale por ahí. ¿Eh? Sale por legislatura. Sale la ley de emergencia económica que le atribuye al Ejecutivo el manejo del presupuesto. Pero sale también el presupuesto aprobado por ahí. No, no se discute. No, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo te digo que sale o me decís que no, pero me reconozco que no se discute. Son cosas diferentes. Discutirlo es una cosa, pero que llega ahí y llega. No, no se aprueba. Lo que hace el gobernador es el año que viene va a dar informe de lo que gastó este año, 2023. El primero de marzo de 2024, el gobernador va a informar en qué gastó, ¿sí? En 2023. ¿Algo más que le quiera? Por una cuestión de tiempo. Está bien, y me meto en la legislatura, me parece muy importante. La legislatura debería funcionar, nosotros tenemos una legislatura que prácticamente no funciona, venimos así hace mucho tiempo. Por eso, nuestra lucha también es para que lleguen representantes de los trabajadores en la legislatura. Por eso también vamos con candidaturas provinciales. ¿Quién es una forma de parte de su lista de diputados? Mariana Capra es la que encabeza nuestra lista de diputados. Queremos, tenemos toda la intención de poder llegar a la legislatura. En el caso también en la ciudad, también vamos con candidatos de concejales, encabeza nuestro compañero, profesor Omar Jiménez, que también pretendemos ocupar una banca en el Consejo Liberante, para que estos reclamos, el trabajo, la salud, los salarios, estén presentes en estos recintos, que es donde se debería discutir también, obviamente. Por eso, bueno, nuestra pelea, somos conscientes de qué lugar luchamos. No es que aspiremos ahora a ser gobierno, pero queremos darle mucho empuje a que pueda haber una diputada y un concejal en estos lugares donde escriben los reclamos de los trabajadores. Pero ustedes siempre mantienen su caudal electoral, ¿no? Nosotros lo mantenemos y esperemos crecer también en esta oportunidad. Es una base, sí. Siempre manteniendo nuestra independencia política también. Digamos, el Partido Oblero va con lema único, con lista única. Somos críticos del gobierno, también somos críticos de la oposición. No nos enganchamos tampoco en la ley de lema, nosotros vamos con lista única. Ustedes la cuestionan y no la usan, que es algo muy importante. Exactamente, o sea, sostenemos con coherencia lo que criticamos, ¿sí? Y sostenemos nuestra coherencia en cuanto a la independencia política de los trabajadores. Por eso, muchas veces nos dicen, che, ¿por qué no se juntan con este, con aquel? Escuché esos comentarios, sí. No, pero no se trata de que no nos queremos juntar con nadie. Sino que nosotros, como partido, tenemos un programa. O sea, nuestro programa es nuestro DNI como partido. Sí. Así como cada persona tiene su DNI, que le da la identidad. La identidad del Partido Obrero es nuestro programa, que como te decía hoy, es la defensa de la clase trabajadora. Y no podemos ir con ninguna fuerza política que consideremos que tiene sus intereses puestos en otros sectores sociales que no somos los trabajadores, básicamente. Entonces, bueno, a pesar que de esta forma el camino se nos va a hacer más largo, pero creemos que es el camino correcto. Y mientras tanto, a la vez que nos quedamos deshojando Margarita, esperando otras elecciones. Nosotros luchábamos todo el tiempo, todos los días. Venimos también de acompañar la movilización de sectores gremiales, reclamando el salario, reclamando el paso a plata permanente. Con el pueblo obrero estamos luchando por el derecho al trabajo, pero también por el derecho a los alimentos, que en este cuadro inflacionario cada vez cuesta mucho más. Somos una organización viva, dinámica, que estamos todo el tiempo luchando, ¿no? No somos una organización electoralista que aparecemos solamente en elecciones. Así que bueno. Son a los que más entrevistamos. En territorio. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos mucho, digamos. No, esa es la idea, así que todos salgan. Bueno, le decimos a todos de corazón que esperamos que Dios los bendiga, que puedan realizar su propósito, que la gente esté abierta a escucharlos, que puedan sin problemas seguir transitando este camino. Y después, por supuesto, que los esperamos para hacer, no sé si la evaluación, pero así a comentar si eran lo que esperaban, cómo se sigue. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Liliana, y bueno, cuando guste estaremos acá para discutir esto o discutir otros problemas. Pero sí, por supuesto, tal cual. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos mañana aquí en Canal 7. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!